Hola chicos, gusto en saludarles. Hoy quiero compartirles la lectura de este libro titulado Mugrosaurio, escrito por Pavel Brito y las ilustraciones son de Alex Serrerías e Isidro Esquivel. Gusto en saludarles, denle like al video, compártanlo con otros niños o con otros maestros. Recuerden que debemos de seguir fomentando el gusto por la lectura. Mugrosaurio. Una bola de monstruillos rojos, verdes y amarillos viven dentro de mi armario con mi amigo Mugrosaurio. Mugrosaurio huele a queso entre sus grandes patotas y tiene trozos de huesos en sus dientes y muelotas. Cada vez que habla de frente me pongo un traje de rana, pues cuando arroja su peste lloro toda la semana. En su pelo sucio y graso hay una ciudad de piojos y cada que junto a él paso veo lagañas en sus ojos. Mugrosaurio es el más flojo, nunca se quiere mover. Engorda como un gorgojo mañana y atardecer. Sentado en su gran sillón siempre está viendo la tele, mordiendo su chicharrón hasta que sus tripas duelen. Otro de sus feos defectos es no limpiar sus colmillos. Tiene arañas, insectos y restos de bocadillos. Jamás corta sus pezuñas, ni por equivocación. Refunfuña y refunfuña nunca se pone loción. A pesar de ser tan pillo, a mi monstruo se le quiere, aunque nunca use cepillo y aunque mis juguetes riegue. Yo no quiero ser grosero, pero necesita un baño, pues con su tufo arrebaño se lo lleva el basurero. Una tarde, Mugrosaurio se fue detrás de un pastel. Como corría como diablo, tropezó con el mantel. Resbaló en la lavadora, haciendo una gran pirueta. Yo grité, ¡muy bien! ¡Ya es hora! Y mi monstruo hizo rabieta. Daba vueltas como loco en el agua con jabón. Con suavizante de coco se talló rabo y mentón. Bañarse no estaba mal. Como los monstruos decían, hasta un aroma frutal su piel fresca despedía. La cosa no paró ahí. También cepilló sus dientes. Sus uñas de jabalí las usó de mondadientes. Se secó con una toalla. Se puso talco en las patas. Vistió un suéter de su talla. Se quitó las garrapatas. Aprovechando el momento, Mugrosaurio se fue al parque. Pasó junto al monumento y se miró en el estanque. ¡Qué guapo! ¡Qué bien te ves! Le gritaban las personas. Es el mundo al revés, dijo una sauria muy mona. Unos niños lo invitaron a rodar en patineta. Al cine se lo llevaron y luego a comprar paletas. Era todo un gran señor, de la noche a la mañana y entendió que era mejor llevar una vida sana. Ya bien limpio y reluciente, Mugrosaurio se dio cuenta que bajo su piel mugrienta había un saurio muy decente. Desde entonces, nuestro amigo come bien y hace ejercicio. Y cuando viene conmigo, armamos un gran bullicio. Si tú quieres estar sano, cuida tu alimentación y no olvides que un buen baño te dará presentación. Las uñas, córtate siempre. Lávate muy bien las manos. Cepíllate bien los dientes y siempre los tendrás sanos. Espero que les haya gustado la lectura de este libro. Quiero darles dos preguntas para pensar y responder en los comentarios al final del video. Pregunta número uno. ¿Qué comía Mugrosaurio mientras estaba viendo la tele? Pregunta número dos. ¿A dónde se resbaló Mugrosaurio el día que se bañó? ¿Listos? Vamos a contestarlas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.